Másito voy a cocinar la zanguita ya, la zanguita lleva solamente papacatecito, la lechuguita y la zanguita. El aji amarillo voy a hacer cocer, una hora completa voy a hacer cocer. La aji tiene que ser bien cociudito, recién voy a meter la zanguita. Ya, sal y ahora la papa le meto a la olla. La papita, la papita, papacatecito lleva la zanguita ya. Después le pico la ensaladita, lechuga, un poco de cebola. Eso nomás lleva la zanguita. El almuercito voy a hacer la zanguita. Listo, la papa, el aji tiene que cocer más o menos una hora, bien cocedito. Voy a poner aceite más para que cueste ya, con aceite. Listo. El aji, el ajicito va a cocer. Recién le meto la zanguita. La zanguita ya la meto a la hora, mira. Porque la aji ha cocido casi una hora completo. Así que hay que cocer para la zanguita. Porque la zanguita lleva como caldita y el juguito tiene que llevar. Ahora, la zanguita está pre-cocido, no necesita mucho cocer ya. La zanguita a comprar es pre-cocido, no es crudo ya. Ya no necesita mucho hacer cocer. Ahora, para cocinar la zanguita es el lebrillo de la panza. Lebrillo de la panza. Eso es para la zanguita, ya. Pre-cocido. Ahora voy a hacer. Ya está la zanguita. Mira. Wow, así hay que hacer cocer. Tiene que ser su juguito alto como caldito, ya. Y voy a servir. Con papacate voy a servir ya, porque la papita ya es pelada. Bien pelada, mira. Y la zanguita voy a poner ahí. Ahí, no quieren salir la zanguita. Le voy a colocar la ensalada. La zanguita lleva ya el zanguita, lechuga y su salsita de cebolla. La zanguita es en esta forma de cocinar. Es la manera de cocinar mía, ya. Tan rico. Wow, ahorita voy a comer. Voy a probar. Mirad, me van a ver cómo voy a comer. ¿Será picante? Picandito, pero rico. Bueno, eso es todo, ya. Luki jugo sin.